O sea, la Voz Kids están haciendo sus audiciones en México, pero yo no estoy en las audiciones. Lo que sí es que voy a ser la conductora de la Voz Kids otra vez, gracias a Dios. Creo que todo está bien por referencia a las fechas, porque no... Yo soy conductora, pero también soy cantante. Y tenía que embonar mi gira con Pandora en Estados Unidos, Juntitas Tour, con mi gira de México. Y creo que todo embonado, y creo que yo soy la nueva conductora de la Voz Kids. Pero cuando hacen las audiciones, no estoy yo presente, corazón. Claro, cuando están ahí los niños, pues sí, obviamente les aconsejo. Tan es así que Leslie, la chica de la Voz, que se fue conmigo, que todos la peleamos, pues ella comenzó la Voz Kids. Ahí es donde fue, es como su primera aparición más formal, ¿no? Y obviamente, pues sí, les doy consejos. Me encantan los niños, me apapachas me quieren mucho, hablo mucho con los papás, tengo una buena relación con ellos como conductora, pero siempre los coaches se guardan un poquito, porque puede uno ser como... ¿Cómo es la palabra? Como que... Exacto, darle preferencia a alguno de ellos. Entonces ahí sí no nos dejan mucho tener relación con los papás, cuando eres coach. Cuando eres conductora, sí, yo hablo con todos, y los besuqueo, y los abrazo, y chillan, y tengo hambre, porque las grabaciones son muy fuertes para un niño. Y me divierto muchísimo como enana. Qué rico que me den la oportunidad, el Ángel Fox, de ser conductora, porque esa parte me encanta, me encanta conducirse, me da la hablada, como usted verá. Y más un problema de la familia, porque la voz es para la familia, y la voz también es para la familia. Todo lo que se involucre en la familia mexicana, pues me encanta, me encanta estar ahí.